Francisco Pascasio Moreno, o como todos lo conocemos, Perito Moreno. Un personaje que genera tanto amor como controversias en quienes conocen su historia. Pero vamos por partes. Nació en 1852 en el seno de una familia, digamos, con bastantes privilegios. Desde pequeño Francisco mostró pasión por recolectar fósiles, caracoles, huesos, lo que encontraron en el jardín de su casa y en sus viajes. Incluso estaba fascinado con Darwin y su libro El origen de las especies. Al ver la fascinación del pequeño Francisco, su padre le cede una habitación de la casa para que exponga todas sus colecciones. A esto le llamarán Museo Moreno y perdurará a lo largo de los años. El padre de Francisco era un hombre con bastantes contactos, entre ellos Sarmiento. Este, cuando conoció a Francisco, le recomendó ir con el director del Museo de Buenos Aires, Germán Bormister. Este estaba formando jóvenes exploradores que se interesarían en la Patagonia. Ahora bien, ¿qué se estaba buscando en la Patagonia y por qué se formaba exploradores para que la recorran? Aunque cuesto creerlo, nuestro país en ese momento todavía estaba organizándose y el punto más al sur conocido era Carmen de Patagones. El mapa era algo así. Incluso los límites con Chile tampoco estaban muy bien definidos. En 1873, a sus 21 años, Moreno hará la primera de sus cinco expediciones al sur argentino. En 1874 ocurre la segunda expedición. Esta vez Moreno viaja contratado por el gobierno con el objetivo de encontrar razones para declarar la soberanía argentina sobre Colonia Santa Cruz. En 1875 emprende su tercera expedición, esta vez apoyado por Mitre, a quien le preocupaban las relaciones con Chile. Allí conoce a Saigüeque, quien en ese momento era el cacique de lo que ahora conocemos como Neuquén y Río Negro. Allí también conoce a Foyel e Incaial, dos lugartenientes pertenecientes a la tribu de Saigüeque, que nombraremos más adelante, así que recuerden sus nombres. Estos pasarán varios días juntos y Saigüeque le permitirá conocer el Nahuel Huapi, pero no así el paso hacia Chile. En 1876 ocurre la cuarta expedición. Allí encontrarán lo que conocemos ahora como Lago Argentino, Lago San Martín y el Monte Fitzroy. En 1879 emprende su última expedición. Tenemos que aclarar que las relaciones con los pueblos originarios en este momento no eran tan buenas, dado que el gobierno estaba enfrentado a los mismos, incluso fue la época de la conquista del desierto donde se masacró a miles de nativos. Es por ello que al encontrarse con los pueblos originarios, Moreno y sus acompañantes son capturados, donde emprenden una fuga de película y escapan a Buenos Aires. En el lugar se encuentran con que el gobierno de Roca los había destituido, por no volver a tiempo de su expedición. Moreno entrega su uniforme y decide dedicarse a su carrera y casarse. Como dije antes, no todo es color de rosas en esta historia. ¿Se acuerdan los nombres de Foyel e Incaial, los lugartenientes de Saigüeque? Estos fueron capturados por la conquista del desierto en 1884 junto a su familia. Estos fueron destinados a una prisión militar, de la cual Moreno los rescató. En la correspondencia de Moreno, esto se ve como un acto de humanidad para ayudar a un viejo amigo con el que tanto habían compartido en las expediciones. Incaial y su familia son trasladados al Museo de la Plata, donde supuestamente iban a vivir libres y con comodidades. Pero, en los escritos de Moreno encontramos la siguiente descripción. Este se jacta de haber armado la serie antropológica patagónica más importante que existe desde que el hombre fue testigo de la época glacial hasta el último indio vencido. Por supuesto, Incaial y su familia no eran libres dentro del museo y fue allí donde murieron junto a los fósiles y huesos de sus compatriotas asesinados en batalla. Ahora, retomando un poco. En 1896 es declarado por el gobierno perito en límites. Desde 1881, Argentina y Chile tenían un tratado en el que se establecía que los límites estarían marcados por la cumbre más alta de la cordillera, que dividiría las aguas. Años después, ambos vuelven a disputarse sus límites, por lo que se contrata a expertos desde ambos lugares para decidir dónde estaba el límite entre Argentina y Chile. Moreno es contratado por la Argentina como perito y su trabajo le otorgó a nuestro país 42.000 kilómetros cuadrados de superficie de las tierras disputadas. Cuando se retiró, renunció al trabajo en el museo y convirtió a la quinta en la que vivía en el primer comedor escolar del país, atendiendo a casi 200 chicos por día. Años después, fue vicepresidente del Consejo de Educación, donde instaló bibliotecas populares obreras, creó escuelas dominicales para adultos que no hablaban español e incluso instaló guarderías infantiles en barrios populares. El gobierno le pagó sus servicios a Moreno otorgándole extensas tierras al sur del Nahuel Huapi, las que en parte donó para convertirlas en el primer parque nacional de Argentina. Otra de las controversias que algunos encuentran en la historia de Moreno es que estuvo en el grupo fundador de la Liga Patriótica Argentina, que le sonará por los hechos de la Semana Trágica en 1919. Pero de ese grupo nos ocuparemos en otro video. Francisco murió en 1919 y su última voluntad fue ser enterrado en su amado Nahuel Huapi, a donde fueron trasladados sus restos en 1944. Perito Moreno, un personaje de nuestra historia bastante controvertido, amado y odiado por muchos. Les dejo a ustedes sacar sus propias conclusiones. Esta fue la vida, obra y campaña por la Patagonia Argentina de Francisco Pascasio Moreno.